Este sábado en Cineplay. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Mírame y dime si estás bien. Hay más gente ahí. De ella, ayúdalos. Yo he perdido dos de mis hombres. No sé cuántos pasajeros hayan muerto. Hay gente atrapada allá abajo. Esto tomará algún tiempo, así que no entres en pánico. Conserva la carne. Los voy a sacar de allá. A las 18 horas. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.